A nivel de salidas laborales, ¿qué tal está el desarrollo de videojuegos? ¿Qué tal se paga? ¿Se puede vivir bien de ello? Si solo te mueves por el dinero, ¿hay mejor otras opciones a nivel de programación? Sí, es el tema candente. A ver, si la persona que está viendo esto trabaja ya en software y va a querer, por ejemplo, cambiar de videojuego porque le he inspirado en Wichig y es como, guay, voy a dedicar a hacer videojuegos como Rocío Tomé es muy probable que venga con un corte sustancial en los salarios. No sé si es porque en videojuego se paga poco o porque en desarrollo se paga mucho, ¿vale? Pero es verdad que no conozco ningún compañero o compañera que al dar el salto de la parte de programación en general a videojuegos no haya visto un recorte. Luego dentro del propio mercado es muy heterogéneo. ¿Por qué? Porque los propios equipos de desarrollo son muy heterogéneos. Es decir, no es lo mismo trabajar en Saber, Tequila, Ubisoft, ¿no? que trabajar en un equipo chiquito de tres personas. O que trabajar tú solo porque también es una opción, ¿no? Claro. O trabajar de freelance o trabajar en Serious Games dentro de una empresa que no se dedica expresamente a videojuegos pero tiene una parte que hace training con VR. Cada uno va a tener unas condiciones y un salario totalmente diferente. Entonces, empresas ganándote videojuegos suelen tener... No tienen mucha estabilidad porque es verdad que se da esto de que cuando se termine el desarrollo hay una parte de la plantilla que ya es prescindible. Entonces, no tienes esa estabilidad de... O sea, continuidad en otro. Pero algunas un poquito mejor que otras. Ahí depende de cada empresa grande, cada uno es un mundo. Cuando tienes empresas así de chiquitos, estás todo el rato, incluso cuando ya eres una empresa establecida con 10, 15, 20 empleados, a la mínima que un proyecto sale regular, tal, hay una inestabilidad económica bastante importante. Y luego, aparte, los salarios que se manejan son más bajos que un equipo del mismo tamaño, una startup de tecnología. Y cuando eres un equipo muy pequeñito, tú o ni siquiera eres a los freelance o algo, es una estabilidad absoluta, una inestabilidad absoluta. Normalmente tienes que hacer freelancing para terceros para poder mantenerte o hacer trabajo externalizado de otras personas. Conozco gente que mientras está haciendo su propio proyecto están haciendo el port de otro juego para una consola. Se mantienen con la parte del port mientras van haciendo el otro juego. Ahí normalmente o tienes otra fuente de ingresos o te dedicas a hacer freelancing, porque de verdad intentar depender económicamente solamente de los beneficios que tienes de tu juego pasa lo mismo como cuando quieres entrar en otra profesión. Va a haber un periodo donde o vas a tirar de ahorros o vas a tirar de proyectos de terceros porque no vas a ver un beneficio de las cosas que estás haciendo. Así que sí, es más complicado. No es tan todo magia y diversión. No es tan todo magia y diversión. Hay partes tediosas. Hay partes de herramientas que van a usar los otros desarrolladores que te pueden gustar o no. El multiplayer lo tiene que hacer alguien y el multiplayer se parece más a hacer un backend de una aplicación cualquiera a hacer videojuegos, propiamente dicho, ¿no? Sí, como que hay muchas vertientes, ¿no? Claro. Lo que me resulta curioso, que a lo mejor es porque no conozco el sector, es que en principio hay poca gente que sea especializada, por ejemplo, en Unity, como tú que ya llevas siete años con ellos. No creo que haya mucha gente disponible para ser contratada que tenga ese nivel. Que tenga muchos años es verdad que a lo mejor cuesta un poquito más, pero tenemos la suerte de que programadores y programadoras recibamos un poquito casi una de las mejor pagadas y más fáciles dentro de los videojuegos. Supongo también por la propia competencia que tiene el poder irte a una consultora a cobrar el doble. ¿Sabes? A lo mejor tiene que ver algo eso. Pero sí es verdad que es un poquito mejor. El problema también es que, por ejemplo, esto que suelen llamar la gente cuando está la gente de Grunge, pasa un poco el software cuando tienes el despliegue ese día en concreto que vas a entregar al cliente, tal, por ejemplo, pues en videojuegos es exageradísimo. Justo cuando va a salir el juego, justo después de ganar bugs, ¿no? Entonces es complicado. Es una viva templicada. Es complicado. Y además la gente se aprovecha un poco de que es un mundo como muy pasional, en plan, te gustan los videojuegos. Claro. Es el producto que a ti te gusta, ¿no? Y se aprovecha un poco de que si te despide a ti, pues vas a tener a otra persona, seguro, medio rápido. Y lo peor es que en verdad. Yo pensaba que era lo contrario. Debe ser porque tampoco conozco a muchos conceptos. Dentro de Brown también es que hay mucha variación. O sea, por ejemplo, yo tengo mucha experiencia en Unity, ¿vale? Pero es muy limitado. Tengo Unity, pero luego, por ejemplo, en multijugador tengo poquita experiencia dentro de lo que cabe. Y. Pero luego, aparte, por ejemplo, en 2D, yo tengo más, bueno, yo tengo 2D, 3D, pero es muy común que haya un programador que se ha especializado en juegos de 2D. Y cada juego requiere un despliegue si es gameplay. Estamos hablando de gameplay, ¿vale? Es un tipo de habilidades diferentes. Es casi un mundo diferente hacer 2D, 3D, multijugador. No es lo mismo hacer un juego de cartas que un juego de físicas, que un juego de plataformas, que un juego de historia. Ya. Y luego, además, dentro de los programadores no están solo los programadores de gameplay, que es lo que la gente tiene normalmente en la cabeza. Hay Tool Programmer, que hace herramientas para el resto de la gente de arte o cosas así. Está, por ejemplo, el Gameplay Programmer, pero luego también tienes el multiplayer. También tienes un montón de gente que se especializa en hacer cosas de programación muy concretas. Claro. Y eso es otro, es un mundo totalmente diferente, ¿no? O una persona que se especializa en hacer ports a consolas. Hay gente que se especializa en integrar servicios en móvil. Todo eso son como sub-roles dentro de la programación. Gente que solamente programa interfaces. Claro. Las interfaces se tienen que mover de alguna manera. Y no es lo mismo que la gente, que un personaje que se mueve, que un botón que tira negociaciones. Aunque la tira negociaciones. Nada que ver.